Selección, yo sé que estás en Chile, yo tengo confianza en ti, en ustedes, yo sé que le pueden ganar a Chile. Yo estaré mirando el partido y sé que van a tener suerte. Ahí estamos todos juntos para poner el nombre de gloria que merece el Perú. Suerte, estoy contigo. Perú campeón, Perú campeón.